ok muchachos en esta ocasión vamos a revisar nuestro cargador inteligente este es un cargador de la marca ht rc es el modelo 650 y con este cargador pues prácticamente es un cargador universal aquí están todas las conexiones nuestro puerto balanceador y este cargador nos va a permitir cargar desde níquel metal y que el cambio lipos prácticamente de todas nuestras baterías si es de que ya no vamos a tener que andar con tantos cargadores allí otra cosa que nos va a ayudar es de qué nos va a reducir el tiempo para cargar nuestras baterías podemos hacer cargas rápidas podemos balancear nuestras baterías así es de que pues bueno vamos a empezar cómo se utiliza pero lo vamos a entender pues ya está aquí encendiendo el cargador ahí ya se ve y pues vamos a conectar una batería dejen conecto una batería y seguimos aquí nuestra batería conectada quiere a nuestro puerto balanceado y nuestra terminal que está en el caso viene siendo la tipo t y pues aquí lo que tenemos que hacer es y acá vamos a seleccionar lo que queremos hacer así es de que pues es una batería de litio es una lipo y pues aquí está en esta ocasión es de 5200 miliamperes así es de que pues tenemos que seleccionar qué es lo que queremos hacer si lo que queremos es aquí está para balancear si la queremos cargar cargar rápida o almacenamiento descargar también ok así es de que pues en esta ocasión lo que vamos a hacer es cargarla le damos enter es una lipo y aquí como es de 5200 miliamperes pues se pone a 5.2 amperes ok es una batería de tres celdas aquí está si fuera de dos celdas pues le movemos aquí ya nos dice que sería de dos celdas pero en esta ocasión es de tres celdas le dejamos presionado en enter por dos segundos está haciendo un chequeo y nos pide que confirmemos para qué para que empiece a cargar así es de que pues aquí está aquí nos dice que es una lipo de tres celdas 5.2 amperes el tiempo de carga y el voltaje que lleva acá nos va al estado de la batería y pues este vendría siendo la carga en la que va cada celda así es de que es un cargador la verdad que es muy sencillo de utilizar no es nada complicado ahí se alcanza a escuchar no sé si se alcanza a escuchar pero de este lado tiene un ventilador para que se vaya ahí ya se apagó porque ya tiene la temperatura adecuada si registra que empieza a subir de temperatura pues empieza a enfriarse así es de que pues aquí están todas las terminales que les había comentado y pues para no tener tantos cargadores en la casa pues esto está bien 50 dolaritos barato y pues todo bueno se me ha olvidado decirles es de que no porque tenga todos los conectores quiere decir que podemos cargar dos o tres baterías a la vez no es sólo una batería a la vez así es de que bueno ahí se los dejo dejo el link en la descripción de donde lo pueden conseguir y pues un saludo a todos y ánimo echarle ganas